Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno en Durango, consideró que los ciudadanos deben tomar precauciones este fin de semana si desean viajar a Mazatlán, pues recordó que aunque los reportes no han sido oficiales, se ha referido a la existencia de enfrentamientos en los municipios de Sinaloa que hacen límite con Durango. Sí tenemos el reporte, pero prácticamente de los temas que tienen que ver con redes sociales, medios de comunicación. De manera oficial, por parte de la Fiscalía de Sinaloa no tenemos información, igual otro que hubo por acá, por el Palmito, en el municipio de Concordia. Mire, yo no lo quiero decir, pero ahorita vale tomar precauciones. Ante estos temas, el secretario general de gobierno destacó que están generando acciones entre la Fiscalía General de Durango y la Fiscalía General de Sinaloa para poder compartir información y se pueda auxiliar eventualmente a duranguenses que estén en problemas en el vecino estado o los límites de ambos territorios.